Comprendo que es el rey de la falta de compromiso con la palabra dada, que no tiene memoria, que no tiene palabra y que no tiene vergüenza incluso, que es lo peor de todo. Pero, aun tratándose de Sánchez, cuanto más avance en esos pasteleos que está teniendo con los golpistas y con delincuentes que ejercen determinadas funciones públicas en Cataluña, más difícil va a tener avanzar, porque lo que le piden los golpistas es, a todas luces, ilegal. Por mucho que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, no es un sujeto, no tiene la legitimidad ni la autoridad para conceder cosas que no están en su mano conceder, porque España no es patrimonio de Pedro Sánchez, es de todos los españoles. Por tanto, autorizar un referéndum de independencia en Cataluña, eso es ilegal, aunque lo autorice el propio presidente del Gobierno o aunque el referéndum, según la legislación vigente, lo convoque el propio Gobierno Central, que es lo que dice la ley de referéndums, pero se hace para un fin que es ilegal, porque no se puede someter a votación romper la unidad nacional. No tiene cabida ese tipo de consulta, aunque lo haga el Gobierno Central. Por tanto, todas las concesiones que quiere hacer o que le demandan los golpistas, que son sus socios, a Pedro Sánchez, ahí yo creo que Sánchez va a empezar a ver las consecuencias que tiene pactar o tener de socios a gente que son delincuentes y que han delinquido desde las instituciones. Gracias.